A mí me encanta platicar de política con Carlos Medina Plasencia, porque es claridoso, porque le entran los temas, porque no se queda con cosas. Entonces, el tema nacional y el tema estatal de Guanajuato hacia el de 2018, creo que es el momento justo de debatir. Empecemos por el nacional, Carlos. Parece que el Estado de México va a ser un parteaguas, no sé cómo lo veas. Sí, definitivamente. ¿Y cómo ves a los panistas, que ya son cuatro, buscando la candidatura presidencial? Bueno, yo comienzo por hacer una síntesis en dos segundos de la presidencia imperial. Llega Ernesto Zedillo y empieza a disminuir ese poder, la presidencia imperial. Porque tuvo un congreso en el que formaste parte. Sí, yo entré en el 97 como diputado. Perdió la mayoría. Perdió la mayoría, entonces había que construir mayorías, etcétera, en el congreso. Pero esto se refleja y tiene que ver un impacto muy fuerte hacia todo el país, Estado por Estado. Y las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo no fue más que un proceso en el que la población no tomó su responsabilidad frente a la autoridad municipal o estatal. Y cuando no hay la presidencia imperial, pues aparecen muchos virreyes en los Estados. Y hoy tenemos lo que tenemos. Entonces, un Estado muy importante es el Estado de México. Y el Estado de México juega un papel muy importante para esta elección. Porque el año pasado, pues hubo una elección en la que no se esperaba en las encuestas el resultado que sucedió. Y cómo el PAN, por participar en forma individual o con alianza, ganó siete gobernaturas. Pero no quiere decir que ya está de regreso el PAN así nada más. Porque sí, hay un hartazgo de la sociedad. Había un desplome de esos gobernadores periodistas muy fuerte, ¿no? También, también, y muy cuestionados porque, digo, la forma como endeudaron los Estados. Varios de ellos están siendo perseguidos por la justicia. Así es, así es. Sí, sí, sí. Entonces, anteriormente, ¿qué sucedía? Y hago la referencia en el periodo donde estuvo el presidente Carlos Salinas. Diecisiete gobernadores cayeron. Y yo creo que en su mayoría debió ser por algunas travesuras que estaban haciendo o algunas cosas indebidas, ilegales, o estarse robando el dinero del pueblo. Ahora bien, hoy yo creo que tenemos una situación muy complicada porque ha habido alternancia. Se dan todos esos escándalos de los gobernadores. Y entonces, a nivel nacional, yo creo que tenemos un alto riesgo de caer con un liderazgo populista, con la demagogia, y quien en un momento dado se sienta mesiánico, o más bien sea un mesiánico que en un momento dado, viendo hacia el pasado, dice, es que yo puedo volver a hacer que México renazca. ¿Nunca has tratado a López Obrador? Sí, ¿cómo no? Sí, lo traté en el tiempo de que yo fui presidente de la Comisión de Régimen Interno en la Cámara de Diputados, cuando yo era coordinador de los diputados del PAN, lo traté. Y bueno, una es la impresión que uno puede tener en un trato en corto, pero ya cuando lo escuchas, lo ves, dices, estoy viendo a Trump, estoy viendo a la persona que es Hugo Chávez en Venezuela, estoy viendo a alguien que no tiene el sustento y sí tiene una simplicidad como para llegar a decir, no, al día siguiente de que yo sea electo, hago un pacto con la sociedad de honestidad y ya todos vamos a ser honestos. Digo, esto no es así tan fácil, ni tampoco es de esa forma. Entonces, esa parte es la que me lleva a decir que es un alto riesgo para el país. ¿Y está alto en las encuestas por relatar con la clase política? Sí, porque la partidocracia, los partidos políticos, las dirigencias han tenido fallas, errores, con todo esto de la corrupción de gobernadores y ya no importa partido. Entonces, esto tiene la población muy harta, porque yo puedo ver qué medidas tomo para tener una mejor seguridad en mi persona, a lo mejor en el Estado de Derecho. Puedo ver cómo le hago para tener un mejor ingreso si trabajamos uno, dos, tres, cuatro miembros de la familia, pero cómo le hago para parar a estos políticos con la corrupción. Ese es el gran cuestionamiento de la sociedad. El PAN sería el partido político que tendría la mano, ya gobernó, ya estuvo en el gobierno, sería el que podría dar esa batalla, pero son cuatro y no se ve que está muy de acuerdo y hasta el dirigente está jugando. Entonces, ese escenario, ¿cómo lo ves? Ah, bueno, ese escenario muy interesante, porque yo veo que Margarita Zavala ya cruzó la línea de no retorno. ¿O es candidato sobre el PAN? No sé a qué vaya a decidir, pero por otra parte, pues ha tenido ese manejo Ricardo Anaya en donde pareciera que sí va, que no va, y por eso entra en juego esta elección del 4 de junio de Nayarit, Coahuila y, por supuesto, el Estado de México. Por otro lado, pues sí, aparece Rafael Moreno Valle, que tiene sus asegúnes, desde mi punto de vista, no voy a entrar en detalles. No ha crecido, para empezar. Bueno, es que ha ido recogiendo. Hay muchos panistas muy cuestionados en cada Estado de la República, pero por otra parte... Ya no le ha hecho cosquillas a Margarita en las encuestas. No, y por otra parte, ¿es muy alta la inversión que se hizo en Puebla? Claro que sí, y también del gobierno federal, por algún interés. Y por otra parte también veo... Pero también el huachicol creció y hay zonas abandonadas donde ni el ejército puede entrar ya. Bueno, y déjame decir algo que también se maneja mucho en el discurso, porque cuando se dice que no se endeudó con un peso a este Estado de Puebla, la pregunta es, ¿y cuántas APP existen? Porque las APP, Asociación Público-Privadas, a final de cuentas son deuda, y la van a tener que pagar. ¿Por 30 años se queda comprometido a las finanzas del Estado? Son cosas que no se dicen, pero bueno, no voy a criticar o observar eso. Porque el otro día también tenía una conversación esta semana con algunos empresarios y decía, no es tan fácil decir que se vaya hacia las APP porque hay que ver que el proyecto sea rentable, que se pueda recuperar el dinero o que me pueda generar una mayor dinámica económica para generar más impuestos. Si no es así, cuidado con las APP que se vayan contratando. Y por otra parte aparece Juan Carlos Romero Hicks. Y cuando yo he hablado con Juan Carlos Romero Hicks recientemente, y constantemente estoy en contacto con él, le dije, cuenta con mi apoyo. ¿Por qué razón? Partido dividido no gana. Y el partido político hoy, más que nunca, tiene que estar unido en una sola vertiente, en un solo posicionamiento, y aquí yo diría anticorrupción, porque es lo que más lacerá a la sociedad. Seguridad, por supuesto. Con un nuevo modelo de seguridad, y no es con el que tuvimos en el pasado, ni con Felipe Calderón, ni el que tenemos actualmente. Ni el que tuvimos tampoco con Vicente Fox. Tenemos que innovar y cambiar con las experiencias internacionales de qué es lo que tenemos que hacer en el país. Y en ese sentido yo veo muy fresca la opción de Juan Carlos Romero Hicks, y yo creo que es el que en un momento dado, en tercero en discordia, puede trabajar en lo que se necesita para que el PAN decida. Si quiere hacerle un bien positivo al país, o quiere tomar una decisión en donde va a suceder algo negativo, como lo que ya hablamos de quién podría llegar a la presidencia. O sea, el surgimiento de Juan Carlos es por la insuficiencia de los otros tres. Entonces, ¿hay un núcleo de panistas que dicen no me gusta ninguno? No, más que no nos gusta, vemos el riesgo de confrontación, de enfrentamiento. Y entonces tenemos que regresar a los orígenes del PAN y decir, a ver, ¿qué dijeron los fundadores a este respecto en cuanto a que no es cuestión grupera de grupos? Y yo por eso nunca he tenido grupos, ni nunca tendré grupos. Sino más bien es que el PAN tiene ideas, propuestas, y entonces no hay mejores armas, ni tenemos otras, y debatir sobre ellas. Pero eso no es lo que se da. Y lo que se da simplemente es decir, es que yo creo que yo tengo las posibilidades, a mí me toca, yo estoy en la fila, he trabajado para eso, tengo esta aspiración. Será muy legítima, pero antes que eso está el país. Y el país decide qué va a hacer. Si el PAN propone bajo una unidad de partido en el ámbito nacional, y yo diría en cada estado de la república, una buena propuesta que sea atractiva para la sociedad, puede darle una buena noticia de esperanza hacia futuro a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a nuestros nietos. Articular. Si no se da así, pues entonces que nos agarre Chávez Obrador. Un minuto con Juan Carlos Romero. Tiene dos semanas en campaña, surgió con fuerza en los medios de comunicación. ¿En el PAN cómo ha caído? Tú tienes contacto, no tienes grupo, pero tienes muchos conocidos. Muy bien, muy fresco. ¿Qué ha pasado con esto? Muy fresco, porque ahora las redes sociales nos permiten estar en contacto en cualquier lugar, y tengo comunicación constante con mis compañeros diputados de la 57 legislatura, 97 mil, con mis compañeros senadores de la 2000 a 2006, de 2000 a 2006 que estuvimos ahí en la 58, 58 legislatura, con exalcaldes. O sea, tengo varios huasos donde tengo esa información y muy bien se ha recibido. O sea, se ha recibido muy bien, muy fresca, y yo creo que Juan Carlos tiene un discurso muy claro, muy, te diría... ¿De qué se estructuraron? Nadie lo duda. Pero sobre todo, sobre todo en la convicción de los principios de acción nacional. Sobre todo en la convicción de la política que debe ejercerse con ética. Y en ese sentido, Juan Carlos reúne muy bien el perfil, su preparación, su formación, su deseo y su posibilidad de que puede destacar en esto, más cuando va a tener la experiencia ahora de toda la reforma educativa, que como lo que decías del fiscal anticorrupción, pues hay que ver entonces que se apliquen las cosas correctamente. ¿Tú ves al PRI ya muerto para 2018? ¿Sientes que es López Obrador u otra opción? No está muerto, pero no llega. O sea, es decir, a menos que se dieran determinadas condiciones, y yo creo que de los candidatos que empujaron y que empujaron, no los veo como que vayan a ser la mejor opción que presente el PRI, ¿no? Ya están hablando de quintos y sextos en discordia, ya están hablando del doctor José Narro, Enrique de la Madrid... O el propio Pepe... ¿Calzada? No, José Antonio Mid, que retrata bien. O sea, hay otros personajes. Es decir, la competencia te lleva a que presentes tus mejores opciones, tus mejores cartas. Y cuando hay un descrédito de la política, descrédito de los partidos, cuando está tan descalificado el PRI por todo lo que ha sucedido, bueno, y sobre todo en la corrupción, bueno, pues entonces tienen que apostar a lo mejor posible. Pero sí lo veo cuesta arriba, pues, para que pueda tener un buen resultado. Entonces, por esa razón, el PAN tiene en sus manos la decisión de decir, ¿le hago un bien al país con un partido unido? ¿En la mejor opción, con la humildad que deben de tener todos los aspirantes? ¿O le damos en bandeja de plata a este mesiánico, el país, para ver cómo nos...? ¿Tú harías campaña un poco en pro de esa unidad en el país? Sí. Ante esta proliferación de... Y déjame decirte que Juan Carlos tiene una conferencia que él dio en marzo de 2015, extraordinaria. Y le dije, oye, préstamela porque me están pidiendo los exalcaldes que hablemos de la unidad. Exalcaldes a nivel nacional. Los exalcaldes de SPAN, perdón. No los de León. Exalcaldes de SPAN, a nivel de... Ah, es que acá tenemos el sindicato. Sí, acá tienen otro. Que por cierto, ya nos vamos a reunir de vuelta. No, los exalcaldes es una situación a nivel nacional. Somos cientos de exalcaldes, pues, los que estamos en el PAN. Y me pidió el presidente Toño Zapata que hiciera una exposición sobre la unidad. Y yo hablé con Juan Carlos y dije, Juan Carlos, tú yo sé que tienes esto, préstame tu conferencia. Y como no voy a plagiar nada, dejé el nombre de Juan Carlos y les dije, esto que vengo a compartirles es de Juan Carlos Romero Hicks. Él lo hizo en marzo de 2015, yo vengo a hacerlo en mayo de 2017 con ustedes y aquí están. Ya empezaste la campaña, entonces. Ya empezamos a apoyar a Juan Carlos muy bien. Déjame regresar a Guanajuato, porque creo que también es importante lo que pasa aquí. Hace rato, y antes de entrar a cámaras, me decías, tenemos una gran desgracia los panistas guanajuatenses, no tenemos oposición. Y te repito tu frase, eso los ha hecho soberbios. ¿Cómo ves esta carrera que hoy se ve parejera de Fernando Torres Graciano y Diego Rodríguez Vallejo y el gobernador Márquez ahí un poco como árbitro y nadie más? Los panistas de antes yo no los veo por ninguna parte más que en las cargadas. Yo creo que es digno de reflexión profunda con todos los actores que has mencionado, porque volvemos al mismo escenario de lo nacional. O vamos unidos, y está bien que puedan apostar como pensaron en el 2012, que con cualquiera ganábamos en León. Y yo digo, ¿con cualquiera ganábamos en Guanajuato? Tengo mis dudas. A lo mejor a las encuestas les puede decir hoy que sí, pero los escenarios cambian constantemente. ¿Hay que ver López Obrador? No rápidamente. No, pero yo creo que puede haber una manifestación de hartazgo tal de la sociedad, y particularmente en algunos temas que están lacerando en el caso de Guanajuato. Y yo creo que tenemos que trabajar sobre esa vertiente de decir, ¿a quién debemos de poner, o en las manos de quién debemos de poner el Estado de Guanajuato? O sea, ¿en manos de quién nos asegure esa transparencia, rendición de cuentas, ese empoderamiento de los gobiernos locales, de los municipios, empoderamiento de la sociedad frente a los gobiernos locales y frente al gobierno estatal, y quién puede hacer ese trabajo? Porque en el ámbito estatal sí veo un escenario en el que no se ha respetado en todo lo que debe respetarse la institución pan estatal, y lo debo decir claramente. Y en ese sentido yo creo que se debe cuidar mucho a la institución, porque no se puede estar diciendo que simplemente son reuniones de análisis de trabajo cuando son reuniones de precampaña, y que no está todavía dado eso. Ni el PAN tiene tampoco candidato en este momento. Y el que ha escrito es que tampoco la dirigencia estatal se da a respetar, porque hace motis el escenario. Yo creo que eso está cambiando. Yo está cambiando y he platicado también con algunos integrantes de la dirigencia estatal, y yo veo que tienen una acción en donde están emprendiendo otras tareas para fortalecer al partido, pero que no sea arrollado o atropellado por quienes tienen una posición en gobierno. Pero sabes que me veo delicado. Ninguno de los dos aspirantes que hasta hoy conocemos, Fernando Torres Graciano y Diego Sino Rodríguez. Veo ideas. Veo ganas de convocar gente y ofrecerles puestos, pero no ideas para Guanajuato. Un Guanajuato que ya está globalizado, con un Producto Interno Bruto superior al del país, con necesidades de otro tipo y con problemas como la inseguridad y la desigualdad. Sí, sí, yo creo que es necesario que entonces el partido construya esa oferta que debe hacerle los guanajuatenses y con el mejor liderazgo posible, con la mejor persona, con quien pueda en un momento dado al sentido común de la población decir, me gusta, no me gusta, esta es una persona que sí tiene el tamaño, tiene liderazgo, puede llevar a cabo lo que el partido debe aportar. Cuando se habla entonces de las plataformas políticas, pues se llenan por requisitos y se describen para participar en las elecciones. Pero yo creo que ya estamos en el momento de decir cuál es la posición del partido. O sea, no quiero ver al candidato todavía. Quiero ver la posición del partido sobre el tema de seguridad, sobre el tema de transparencia, sobre el tema de economía, sobre el tema de globalización y lo que nos está sucediendo, o sobre la misma movilidad en donde creo que la orientación que se está dando no es la más adecuada porque tenemos que pensar que los ciudadanos pierden, invierten y le cuesta mucho a los ciudadanos y al país, al Estado, el tiempo que pasan en el transporte público, el tiempo que pasan en trasladarse un lugar a otro. Y a veces se dice, oye, es que la infraestructura que tenemos en nuestras ciudades, en el corredor industrial, principalmente en el Estado, no está a la par de otros vecinos como Querétaro, que es monolítico, es la ciudad de Querétaro y San Juan del Río, o Aguascalientes, y así podríamos ir a recorrer otras ciudades como me ha tocado ver el desarrollo en Saltillo, que hay muchísima inversión, en Coahuila, en Coahuila, y que está Torreón, pero en el caso de Chihuahua también está Chihuahua, que está Ciudad Juárez. O sea, no es la misma condición de Guanajuato, pero entonces... Con esta cadena de ciudades. La parte de movilidad, ¿cómo la vamos a integrar o cómo la vamos a manejar? ¿Cómo vamos a hacer entonces que toda esa energía que tiene la sociedad la podamos aprovechar? Y yo creo que eso es lo que el PAN tiene que plantear. Y entonces, ¿puede darse un escenario similar al nacional en el Estado en cuanto a que aparezca un tercero en discordia? Yo no lo descarto. ¿Que no serías tú? No. Hace rato te preguntaba privadamente, pero hoy te lo pregunto públicamente. ¿Te interesa regresar a la política en ese sentido? Yo estoy en la política y soy un soldado de acción nacional. Es un acto de humildad a parecer como síndico. Pero no estoy buscando ningún cargo público, ningún puesto público. Y habrá que ver los escenarios hacia adelante. ¿Constitucionalmente podrías ser candidato a gobernador? Sí, sí puedo ser. Y habrá que analizar y ver en su momento cómo es que podemos participar y contribuir. No te descartas. Porque nadie se debe descartar de nada de lo que puede. Eso ya va a provocar polémica. Pero lo que sí debo decir claramente es que yo no tengo ningún interés en participar ni asumir ninguna responsabilidad. Porque lo que más me interesa es que exista esa unidad dentro del partido, que exista una propuesta muy clara de lo que se debe de hacer y luego aparezca posteriormente el candidato. Primero la propuesta y luego el candidato. Muy bien. Oye, pues ya. Muchas gracias, Arunco. Aquí lo dejamos, pero te ofrezco que vamos a platicar próximamente del libro de Edgardo Buscaglia que me regaló Carlos Medina por la Ciencia de Paseos de Poder en México y que es una propuesta sobre seguridad y ya lo dejamos fuera con los otros temas. Pero regresas y platicamos de esto. Claro que sí, me gustaría mucho porque yo creo que es un tema muy sentido para la población. La población, la sociedad, se une en causas cuando no tiene agua, cuando no tiene luz, cuando no tiene infraestructura, pavimento, etc. Y hoy, desgraciadamente, porque está siendo afectada por la seguridad, está la población ávida de unirse en trabajar en pro de esto. El León ya tomando medidas como cerrando calles y pidiendo, exigiendo mucho. Son señales. Y yo creo que el modelo que está planteando aquí Edgardo Buscaglia, como te lo comenté antes de entrar al programa, me parece el más adecuado. Bueno, lo dejamos para otra charla. Bueno, con mucho gusto. Yo creo que regresa a Carlos Medina Plasencia, a quien le agradezco mucho este tiempo. Y continuamos con el programa en un momento.